¿Qué es lo que necesitamos para ganar? Un debate debe de ser sobre la propuesta, pero también hay una libertad de ser. Yo creo que en ese sentido se respeta y en lo que a mí compete, el próximo 18 de mayo yo invito a la ciudadanía a que esté pendiente de lo que habrá de suceder en el encuentro que el INE está organizando para los candidatos en Mazatlán.